Bueno, quédale ahí con la encuesta. ¿En serio? Sí. Ay, muchas gracias. Sí, de ahí con la encuesta y que le hagan poco, pero la queremos agradecer y felicitarla como una joven emprendedora. Gracias. Pues aquí como habitante de Pela Fundilla los invito a que vengan a disfrutar de este hermoso paisaje, de nuestro rancho, de nuestras comidas y por supuesto de mi finuta, que es tan rica, sabrosa. Los invito a que cuando vengan a la Fundilla se vengan para el playón a comer ricas y deliciosas minutos de la ciudad. Bueno amigos, enseñándoles lo que hay en la playa de la Fundilla, ya les enseñamos allá las comidas que ofrecen en este lugar, pero también nos hemos venido a encontrar a una joven emprendedora que nos ofrece minutas. Así es que vamos a ver cómo prepara ahí a las minutas y los precios para que cuando usted venga también la busque a ella para que le compre la... Buenas. Buenas. ¿Qué tal? ¿Qué nos va a ofrecerte? Pues le tengo minutas. El precio que yo les tengo es la de a dólar, que solo le lleva sabores y jalea. La de a 1.50 que también le lleva sabores y jalea y guineo. Y ya la grande de a 2 dólares le lleva piña, guineo, pixi, jalea, galleta, es la que le lleva de todo. Lleva de todo. ¿Su nombre cuál es? Zuleima. Zuleima, vaya. Vaya. Entonces, ¿cuál quiere poco? A mí una de a dólar y de limón tiene este, ¿no le escuché? Sí, de limón de a 1.50. Ah, de limón de a 1.50. Bueno, prepárenlo. Una de limón. Una de limón y la otra de... Vaya, ahí vemos. ¿Cuánto tiempo tiene usted de estar vendiendo las minutas? Seis años. Seis años tiene ya. Ah, vaya, mire. Ya tiene seis años. Es una joven emprendedora, ¿verdad? Que nosotros tenemos que admirar y tenemos que ayudarle a estas personas porque se ganan la vida honradamente. Y haciéndole la invitación a los amigos que van a visitar en este verano a las personas, a la puntilla, que vengan y la busquen a ellas para comprarle las minutas. Ahora van a ver ustedes cómo quedan las minutas. Están preparando una de limón. Ahí está, va a ser la de limón. ¿Y por qué se queda aquí solita? Porque si ustedes se fijaron de aquellos lados, prácticamente cada rancho tiene vendedor de minutas. ¿Y esta venta es suya o...? No, la trabaja. Ah, la trabaja. Sí, entonces, ¿y cómo para acá es más? No, pues así sí, ¿verdad? Porque allá es donde está la fluencia de gente y le digo yo, vamos allá, ¿dónde está aquella sombría? Vaya, miren. Ahí está, miren. Ya me está haciendo agua la verdadera. ¿Aquí eres chile? Sí, 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 por favor. Ahí vamos a ver. Me avise. Ah, vaya. No, ya, ya estuvo, ya. Vaya, miren. Aquí está la... La minuita de limón. ¿Qué es más? ¿Unos 50? Vaya, yo voy a los 50, miren. Entonces, aquí nos va a preparar la otra. Pero, ahorita nos vamos a... De chile. De chile, vamos a ver. ¿Cuál es mejor, por favor? No, le vamos a pedir más. No, pero está bueno. Está así de chile. ¿Está buena? Yo tengo un chile que se llama Truel Pachucho. Uh. Bien, bueno. Bien, bueno. Déjenme otra de... En unos 50, prepara. ¿Era de sabor? Sí, de sabor. Vale, que a mí... A ver... Bueno. Bueno, vale. Voy a preparar. Mejor de aquí. No, bueno. Gracias. Gracias. Mientras ella la prepara, les digo que cualquiera que nos están viendo, sea en El Salvador o en otro país, desearía estar aquí, miren, miren cómo anda la niña. Vamos a ver, ya te llevas todos los días, el jarabe, ¿y este de qué es? Palabra. Miren, este de Palabra. Creo que en otros países les dicen agua. Se necesitan minutas. ... ... ... ... ... miren lo que esta señal de las paredes el mapa le esta calmado ahora esta si, como esta calmado esta ya tiene la espada ya fue 10 pedazos de allá lo voy a poner allí porque tiene un muro ah, la van bien miren esta es esta es de 1.50 pero le faltó que le faltó a esta? le faltó galleta, pilla, pixi, leche leche condensada ah si es que veanla y disfrutenla vean que rica esta minuta esta la puede encontrar aquí en la playa La Puntilla aquí con Suleyma con Suleyma con Suleyma cuando ustedes vengan, buscanla se pone aquí siempre siempre se pone aquí pero se pone ¿cuántos metros hay de aquí para allá donde están los ranchos? algo ya más de 100 metros aquí leyes en el playón en el playón en el playón entonces cuando va creciendo el agua se pone más para allá o para donde se mueve? cuando está fuerte si se pone un poco para arriba pero si yo nada más me llevo un poquito bajo y ya no sufre no me muevo ah no se me da me refresca la arena y no me resca la arena vaya que no está la minuta el hambre está deliciosa es para el calor y miren esto es plato de tamarindo si del área de tijuda y aquí tengo también del toque de tijuda para nosotros en este país del nivel es el mismo también otro país el lado del lado del lado tiene diferentes nombres pero esta es la minuta así que así es que vamos a para allá ¿cuántos metros? del doble ¿Qué es lo que se puede hacer? Gracias. 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 Muchas gracias. Tal vez le puede hacer alguna invitación a los turistas que vengan a visitar la playa La Puntilla y que se acerquen aquí a comprarle también a ustedes. Bueno, pues aquí como habitantes de la playa La Puntilla los invito a que vengan a disfrutar de este hermoso paisaje, de nuestros ranchos, de nuestras comidas y por supuesto, de mis minutos que están ricas y sabrosas, los invito a que cuando vengan a la puntilla se vengan para el playón a comer ricas y deliciosas minutos de la Suleyma, miren ahí está la invitación de ella y aquí nos faltó un poco de preparación pero vale la pena para dos dólares pero la de dos dólares se lleva más completa esta vale unos 50 pero como acabamos de comer también entonces no porque le hemos tenido la de dos así es que vamos a finalizar el video haciéndole la invitación y bueno que visiten esta calle nos despedimos ya, nos despedimos miren y nos vemos en un próximo video aquí miren aquí están todo lo que ella les ofrece, nos despedimos entonces hasta luego, muchas gracias gracias